¿Qué es el rabino Yehuda Nassi? Para Yatashinu, hay quienes dicen que nuestro juicio no está completamente sellado, sino hasta después de Ochaná Rabá. Seguramente a muchos de nosotros les gustaría hacer una apelación final, pero ¿qué diríamos? Hay una historia muy conocida sobre el rabino Yehuda Nassi, que puede ayudarnos a descubrir cómo, durante la Semana de Sukkot, podemos mitigar un juicio severo que pudo haber sido dictado en Yom Kippur. La historia comienza con un becerro que se soltó mientras era llevado al matadero. Según Hazal, el becerro, gritando de terror, trataba de ocultarse bajo el manto del rabino Yehuda Nassi. El rabino Yehuda Nassi empuja al animal diciendo, vaya, para este fin fueron creados. Por esto, el cielo infligió a rabino Yehuda problemas gástricos dolorosos, diciendo, puesto que él no mostró piedad, vamos a traer sufrimientos a él. Hazal comenta que cuando rabino Yehuda Nassi rezó por alivio, se ignoraron sus oraciones tal como él había hecho casomiso de las súplicas del becerro. Muchos años más tarde, impidió que su criada expulsara a una comadreja bebé desde su casa de manera violenta, sobre la base de que está escrito, su rajamín está sobre todas sus obras. En este momento, el cielo eliminó los problemas gástricos del rabino Yehuda Nassi, diciendo, debido a que ha mostrado compasión, seamos compasivos con él. Superficialmente, parece que el rabino Yehuda no hizo nada que le mereciera tal castigo, castigo tan severo. Después de todo, el ternero sí estaba destinado a ser sacrificado. Y sin duda, sería fuera de lugar pensar que habló al becerro con dureza. Lo más probable es que él fuera suave con sus palabras y gentil en sus acciones. Así que la pregunta se vuelve abrumadora. ¿Por qué fue rabí Yehuda Nassi castigado? ¿Qué hizo que fuera tan malo, tan negativo? La respuesta es que al momento en el que el ternero vino bajo la túnica, el manto de rabí Yehuda Nassi, estaba bajo el dominio, el reshut de rabí Yehuda. Por lo tanto, podría haber anulado la yeserá, el dictamen de ser sacrificado. Él tenía la capacidad y el derecho de hacerlo. Y porque él no lo hizo, por eso fue castigado. El poder de la sukkah es que es dominio de Hashem. La shejiná mora en el esjar y nos alegramos mientras que estamos bajo la protección divina de Akad Shumarujú. Hashem previsto de que íbamos a entrar en su dominio inmediatamente después de Yom Kippur, de este modo tendríamos otra oportunidad de pedir perdón. Hashem, estoy en tu dominio. Me alegro en tus mandamientos. Por favor, mírame con buenos ojos. Por favor, mi tía cualquier mal haya será contra mí. Te lo suplico, ten misericordia sobre mí, mi familia. Que todos, Hashem, tengamos el mérito de ver el Beit HaMikdash reconstruido en nuestros días y nos alegremos en la simjá de Beit HaShu'eva. Shabbat shalom. 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 Gracias por ver el video.